Como el agua que llega al mar Recorriendo el largo camino Al llegar al sitio Donde vi tus pechos blancos Me vendrás al pensamiento Sin recordar Sin recordar Sin recordar No puedo estar sin recordar Sin recordar Sin recordar Sin recordar No puedo estar sin recordar El sonido de tus gemidos Y el sudor de nuestros cuerpos En el momento justo Donde tocamos el cielo Nuestro grito se quedó Grabado en el tiempo Sin recordar Sin recordar Sin recordar Sin recordar No puedo estar sin recordar Sin recordar Sin recordar Sin recordar Sin recordar No puedo estar sin recordar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!